¡Suscríbete al canal! ¡Se está curando tu pantalla! ¡Que no te cura! ¡Que no te entiendes! ¡Que no te cura! ¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¡Bueno! ¡Para no me toca a mí! ¡Buenos días! ¡Hola, hola chicos! ¡Me escuchan! ¡Hola, hola! ¡Obervada! ¿Qué haces? ¡Hola, mi! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Qué me alegro verlos! ¡Hola, Bianca! ¡Me alegra mucho verte, Bianca! Nos hiciste falta la semana pasada en la clase del día jueves ¡Hola, Valery! ¿Cómo estás? Sí, adiviné la compra de mi papi por eso me está conectando la tele ¡En serio! Bueno, mi amor lo importante es que te estás conectando ¿Sí? ¡Muy bien! ¡Hola, Valery! ¿Cómo estás, Valery? ¿Sí? ¿Sí me escuchan bien, chicos? ¿Sí? ¡Hola, hola! ¡Buenos días, Miss! ¡Buenos días, Matías! ¡Guapo! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Qué bueno, mi amor! ¡Qué me alegro verte! ¡Hola, Fátima! ¡Buenos días! ¿Cómo estás, Fátima? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Miss! ¡Buenos días, Nicole! ¿Cómo amaneciste? ¡Bien! ¡Por las gracias de Dios! ¡Qué bueno, mi amor! ¡Qué bueno verlos! ¡Me alegro mucho que estén muy bien! Vamos a esperar que ingresen dos compañeritos más y comenzamos nuestra clase del día de hoy ¿Qué les parece? ¡Buenos días, chicos! Muy bien Solo voy a acomodar aquí la pantalla, chicos para que puedan verlo de acá atrás Sí, logran ver Ok Cuéntenme qué tal su fin de semana ¿Qué hicieron el fin de semana? Cuéntenme ¿Qué hicieron? Yo fui donde la Soña y jugué con con la Lupita y con con mis amigas Ah, fuiste a una reunión y jugaste con Lupita Yo pensé que Lupita es mi hija porque mi hija se llama Lupita, fíjate Por eso me mencionaste Lupita Yo dije, pensé que era mi hija ¿Qué hora se me salió? Pensé yo Ah, bueno ¡Qué bueno, Nicole! Fátima, ¿qué hiciste tu fin de semana? Fátima, guapa Hoy tenés un peinado diferente Fátima ¡Qué linda te ves! ¿Corté limones y naranjas? ¡Corté limones y naranjas! ¡Ay, qué bueno que cortaste limones y naranjas! ¿Y sin una limonada? No No, y qué rico Ah, bueno, y qué ricas Ah, bueno Estuviste feliz tu fin de semana entonces Descansada, ¿verdad? Muy bien Y tenía Me alegra mucho que hayas descansado Y estés preparada Y agarré piedras en el río Ah, y agarraste piedras en el río Qué bueno, mi amor Siempre con cuidado, ¿viste? Muy bien A ver, Matías ¿Qué hiciste tu fin de semana, Matías? Cuéntame, cuéntanos ¿Qué hiciste tu fin de semana? Jugaste con mi papi Jugaste con mi papi Ah, bueno Y con tu mami también No La próxima No, papi ¿Qué está mal? Porque esto tiene que... Muy bien A ver, vamos a escuchar a Bianca ¿Qué hizo su fin de semana? ¿Todavía estás en Cobán o ya no estás en Cobán? Ya no estoy en Cobán Cobán, estoy en mi casa Estás en tu casa Se acabó el paseo de Cobán ¿Y cómo está la primita? Es que yo sé que... Es que uno... Porque yo no traí todo en los libios No, poquitos Por eso me fui para la pata de los libios Y me voy a quedar aquí unos días Ah, te vas a quedar aquí en tu casa unos días Y vas a regresar después a Cobán Qué bueno, mi amor Siempre con cuidado, ¿oíste, Bianca? Jordan, ¿qué hiciste tu fin de semana? Jordan, cuéntanos ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Qué hiciste? Buenos días, Elías Hola, mi amor Es que con mi papá Es que con mi papá jugué pelota Con mi pelota roja Bueno, qué bueno Que jugaste con tu papá y pelota Muy bien, me parece que jueguen en familia Valery, rápidamente nos va a contar Qué hizo el fin de semana, Valery A ver, Valery, rápidamente Cuéntanos, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿Qué hiciste el fin de semana? Cuéntanos Jugó con mi papá Jugó con sus papás Muy bien Qué bueno, chicos Que estén compartiendo con su papi Con su mami Con sus hermanos Es muy importante Tomarse el tiempo Y Elías Dinos ¿Qué hiciste el fin de semana? Te extrañamos mucho el día jueves Que no te conectaste ¿Qué hiciste el fin de semana, Elías? Está pensando qué me va a decir ¿Qué hiciste? Prende tu micrófono, mi amor Prende tu micrófono, papi Porque no te escuchamos Tienes el micrófono apagado Ahí está Yo con mi hermano Jugué una partidita En fútbol Y también jugué En básquetbol Porque tengo un básquet Ah, muy bien Jugaste también Luisito, buenos días ¿Cómo estás? Buenos días ¿Cómo estás, Luisito? Bien Qué bueno, chicos Bueno Vamos a iniciar con la oración El día de hoy ¿Dónde está mi caja? El día de hoy, chicos Le corresponde la oración Aquí tengo mi cajita Y dice mi cajita Que la oración hoy le toca a Elías Elías ¿Nos puedes apoyar con la oración, Elías? ¿Sí? Manitas juntas Ojos cerrados Solo Elías Abre su micrófono Fuerte, Elías Señor Jesús Señor Jesús Le damos gracias Por este día tan lindo Que nos hiciste Por este lindo día Que nos hiciste Gracias por darnos salud Gracias por darnos salud Por darnos de comer Darnos de comer Por todas tus bendiciones Por todas tus bendiciones Te pedimos Te pedimos Que nos cuides Que nos cuides Que nos proteja Que cuides a mi maestra Que cuides a mi maestra Y a todos mis compañeritos Y a todas las maestras Y a sus familias Amén Gracias mi amor Gracias por esa linda oración Muy bien Ya le dimos gracias a Dios Por estas bendiciones Que nos da todos los días Amén Que deseo Que esta semana Sea llena de bendiciones Para ustedes Y para toda su familia Y principalmente Que tengan mucha salud Recuerden siempre Cuidarse mucho No descuidarnos Chicos Si salimos Siempre a usar Nuestra Mascarilla No para llevarla En la mano Ni en la bolsa Yo me debo De poner la mascarilla Cuando yo salga Si muy importante Ok Vamos a comenzar Entonces Con nuestra gimnasia cerebral Que hoy viene Un poco diferente Escuchen muy bien Que hoy vamos a tener Música de fondo Yo Hoy ustedes van a hacer Mi espejo Quiere decir Que ustedes van a hacer Todo lo que yo haga Todo lo que yo haga Ustedes lo van a hacer Si yo hago Movimientos con manos Ustedes lo van a hacer Igual que la misma De acuerdo Así que se van a poner De pie Hola Sheila Hola Emma Aro Buenos días Que gusto Tenernos en la clase Que bueno Que ya hayan Buenos días Buenos días Buenos días Sheila Buenos días Emma Hola Aro Ok Entonces Comenzamos Con nuestra gimnasia cerebral Necesito que se pongan De pie Matías Aro ¿Quién más? Ok Bianca Aro 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 Vamos a ver En esta dinámica No vamos a hablar Ustedes van a hacer Todo lo que yo haga ¡Listo! 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 T Luego no vamos a dejar ¿Anás C вроде Gracias. ¡Muy bien, chicos! ¡Excelente! ¡Qué bonito lo hicieron! Los felicito porque lo hicieron muy, muy bien. Los felicito, chicos. Ok, ya despertamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Ya movemos nuestros deditos. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra clase, ¿verdad? Y necesito que en este momento ustedes les voy a compartir pantalla y vamos a observar lo que la Miss tiene en la pantalla. ¡Te lo digas, Miss! Hola, Darly. Buenos días. ¿Cómo estás? ¡Te lo digas! ¡Te lo digas! ¡Qué bueno, mi amor! ¡Qué bueno verte! De nuevo. Ok, ya hicimos el espejo. Divertido, ¿verdad? Más tarde lo vamos a hacer más rápido. Ahora necesito que observemos esta imagen. Esta imagen ustedes la pueden encontrar en la página de su libro de destrezas, ¿sí? Les voy a indicar en qué página pueden encontrar esta. Está en la página 37. No, no en la 37, perdón. Es la página 124 de destrezas. No es necesario que la busquen. Yo las tengo aquí solo para que ustedes lo observen. Observen muy bien todo porque luego voy a hacer preguntas, ¿sí? Observen bien todo, todo, todo. Porque luego voy a hacer unas preguntas. Tiempo para observar. Ahorita mis ojitos comienzan a observar la imagen que la Miss puso en la pantalla. Muy bien, todos observando porque la Miss después va a hacer preguntas y las preguntas van a hacer al azar. Algunos compañeros van a participar. Bien. Vale. Ok. ¿Listos y preparados? ¿Qué página a mí? 123, perdón. Es la página aquí. Hay una gallina. 123. Ya. Ok. Muy bien. Ya que observamos, ahora voy a hacer preguntas a ver quién puso atención. Les voy a dejar ahí la pantalla para que vean qué buena es mi marielos con las preguntas. Ok. Sheila. Dime, Sheila. Me voy a sentar un ratito, chicos, para que me vean bien. A ver, dime, Sheila. ¿Qué observas en esta imagen, Sheila? Dime, así a grandes rasgos, ¿qué observas? ¿Qué observas? ¿Qué miras? ¿Qué miras? Vamos, Sheila. Enciende tu micrófono. ¿Qué observas? Un perro. Un perro. Muy bien. Un caballos. Sí, caballos. Muy bien. Con eso está bien, Sheila. Gracias. Ahora vamos con Aaron. Aaron, ¿qué más observas tú en la pantalla? Vamos a ver si está Aaron por acá. Sí. ¿Qué observas en la pantalla, Aaron? Un caballo. Un caballo. ¿Y cómo crees que se llama todo este lugar? ¿Cómo se llama este lugar? ¿Cómo crees que se llama? La granja. La granja. Muy bien. Excelente, Aaron. Ahora vamos con Darly. Darly, ¿qué crees tú? ¿Qué actividades se podrían hacer en la granja, Darly? ¿Qué trabajo tiene ahí el señor que está ahí en la granja? ¿Qué crees tú? ¿Qué hace el señor que está en la granja? Recoger fruta. Recoger las verduras de las hortalizas, sí. Cuidar a los animalitos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver, Fátima. Fátima, ¿tú me podrías decir cómo se llama la persona que trabaja ahí en la granja? Un granjero. Un granjero. Muy bien. Y el trabajo de un granjero es cuidar. Es el que cuida a la granja, ¿verdad? Muy bien. Ajá. Entonces, chicos, en esta imagen vemos que hay una granja y en la granja vamos a encontrar animalitos que ya los vimos, cuáles son los animales de la granja. Encontramos a una persona que trabaja ahí que se llama granjero, ¿sí? Pero fíjense que en esta imagen podemos ver dos valores muy importantes y hoy vamos a recordar esos dos valores. El primer valor es la generosidad. Escuchen muy bien. La generosidad es porque el granjero muestra, este valor lo muestra el granjero cuando cuida diariamente a los animales. Porque ese es tu trabajo y él lo hace con mucho amor. Él está siendo generoso. Generoso al dueño de la granja. Generoso con los animales. Y también el valor de la justicia. ¿Saben por qué? Porque las personas debemos practicar este valor porque debemos valorar el trabajo que hay detrás de las cosas que nosotros compramos, ¿verdad? Si el granjero hace su esfuerzo por cuidar los animales, es justo que paguen el precio de los animales o le paguen a él por cuidar la granja, ¿verdad? Entonces vimos dos valores. Esta imagen nos recuerda dos valores, que es generosidad y justicia. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, después de haber introducidos al tema de la granja, de recordar a los animalitos, de despertar mis ojitos, ahora vamos a terminar de despertar nuestras manitas. Vamos a trabajar en nuestro libro de trazos. Libro de trazos que es este, página 125, ¿sí? ¿Qué voy a hacer en mi libro de trazos? Escuchen pues, ¿qué va a hacer la Miss? La Miss tiene del lado izquierdo una figura y del lado derecho una figura que no está completa. Entonces nuestro ejercicio es completar la imagen para que sea igual a la que está del lado izquierdo. ¿Qué imagen es la primera? A ver Matías, ¿qué imagen es la primera que está acá? ¿Qué imagen es esta? ¿Qué es? Un tren. Un tren, ¿verdad? La parte de adelante hay un tren. Entonces yo voy a completar el tren que tengo aquí a la par. ¿Y cómo lo voy a hacer? Haciendo las piezas que le hacen falta, para que quede igual. Vamos a trabajar con lápiz, ¿sí? Ok. Entonces vamos a comenzar a trabajar con lápiz, haciendo todas las piezas que le hacen falta a este tren. ¿Sí? Solo lo que le haga falta. ¿Sí? Tenemos que observar bien. Vamos a ver, ¿qué más? Yo lo voy a hacer aquí en la pantalla. Ustedes lo van a hacer también. Si se me pasa algo, ustedes me dicen, Miss, ¿te faltó algo? Y yo les pongo atención, ¿verdad? Yo creo que aquí hay más chibolitas. Vamos a ver. Vamos pues. Copiando el diseño del tren. Vamos a ver. Copiemos el diseño del tren. Ya terminé, Miss, ¿te faltó? Muy bien. ¿Será que me hace falta a mí algo aquí en el tren? ¿Alguien observador? ¿Le hizo falta algo a Miss Marielos? A ver, Fátima, dime qué me hizo falta. Yo ya terminé. La línea está en el resucitado, donde abajo. Ya la vi, esta línea, ¿verdad, Fátima? Muy bien, ahí está. Algo me faltaba. Entonces, si terminamos el tren, seguimos con el camión. Agreguemosle al camión lo que le hace falta. ¿Sí? Agreguemosle al camión lo que le hace falta, porque le hacen falta cosas al camión para que quede igualito. Muy bien. Todos unos artistas, ¿verdad? Nosotros dibujando, completando imágenes para que queden iguales. Vamos a ver. Muy bien, para completar esos dos medios de transporte muy importantes, el tren y el camión, ¿verdad? Muy bien, nos felicito porque están trabajando excelente, chicos. Muy bien. Muy bien. Muy, muy bien. Me indican, me indican cuando vayan terminando, si ya van terminando completando el tren, si van completando el camión. ¿Sí? Ya terminé mis páginas. ¿Ya terminaste? Ahorita voy a dejar de compartir pantalla para calificarles, ¿oíste? ¡Sí, ya terminé! Ya, va. Ahorita les voy a calificar. Voy a dejar de compartir pantalla para poder revisarles a todos. ¡Tenemos mis maños! Ok, ahora es... Vamos a ver. Los que ya terminaron me levantan el libro para revisarles. Muy bien, Luisito. Excelente, Luisito. Vamos a ver. Muy bien. Fátima, enséñame tu libro, si ya terminaste. ¡Vis, voy al baño! Sí, Luisito, puedes ir. Muy bien, Matías. Excelente, excelente, Fátima. Pueden cerrar el libro. Los que ya me enseñaron y ya les revisé. Los demás, no se preocupen, sigan trabajando. Muy bien. Vamos a ver. Matías ya me dio un like. Ya está listo para la siguiente actividad. Está llegando Rodrigo. Ok, muy bien. Entonces, los que van terminando me van enseñando el libro, ¿sí? ¿Me van enseñando el libro? Los que ya van terminando. Muy bien. Valery, súbele un poquito más. Ahí. Muy bien. Muy bien, Valery. Excelente, Valery. Ya puedes cerrar el libro. Muy bien. ¡Hola, Rodrigo! ¡Qué me vine! Enséñame, mi amor. ¡Hola, Rodrigo! ¿Cómo estás? ¡Sí! Excelente, Bianca. Revisado. Sí, la he revisado. Dime, Elías. No, como sé. Emma, revisado. Ella, quiero decir algo, Miss. Dime, mi amor. Y podemos pintar los camiones. Sí, mi amor, los puedes pintar, pero después, sí, después te voy a dar tiempo yo, porque ahorita vamos a seguir con las actividades, ¿te parece? ¿Sí? Sí. Ok. Hola, Rodrigo. Mi amor, acabamos de terminar la página del plástico. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir, Rodrigo, y en el receso tú la puedes hacer. Es la página 125 en el receso. Ok. Creo que Rodrigo no tiene muy buena señal, porque no te entiendo muy bien, Rodrigo. No te comprendo muy bien, porque se oye como entrepuntado. ¿Sí? Ok. Va, Nico, no te preocupes. Estamos con la página 125 de trazos. Muy bien, Nicola. Excelente. La puedes trabajar después, ¿sí? Ok. Creo que Rodrigo no tiene muy buena señal el día de hoy, por eso se oye como entrecortado, ¿verdad? Ok. Ya todos me enseñaron. Vamos a ver. Valery, ya. Bianca, ya. Fátima, ya. Darling, excelente. Puedes cerrar libro. Sheila, muy bien. Luis, ya terminó. Matías también. Nicole, Emma también. Aarón. Y Elías está terminando. Muy bien. Excelente. Muy bien, chicos. Los felicito. Muy bien. Excelente, Elías. Cierra tu libro. Ok. Entonces, vamos a seguir. En lo que Jordan termina, vamos a seguir con nuestra clase. Y vamos a ver el pizarro. Mis Marielos, el día de hoy, tiene unos números. Tiene muchos números. ¿Qué números son los que tienen mis Marielos ahí? ¿Alguien me puede decir qué números son? ¿Serán iguales? Cuatro. Son cuatro y son los números. Cuatro. Pero fíjense que el cuatro quiere comenzar a jugar con sus demás amigos números. ¿Sí? Yo voy a ir poniendo y les voy a ir diciendo qué número se forma. ¿De acuerdo? El cuatro, cuando el cuatro quiere comenzar a jugar con el uno, forma el número cuarenta y uno. ¿Qué número se forma? Cuarenta y uno, mi? Cuarenta y uno, mi? Cuarenta y uno, mi? Cuarenta y uno, mi? Cuarenta y dos, cuarenta y dos, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y tres, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro. 44, 44, 45, 45, 45. ¿Cuántos micrófonos? Muy bien, Fátima. Apaguemos micrófonos y ahora sí, ya conocimos los números que siguen después de 40. 41, 42, 43, 44, vamos a separar el 44 porque están muy juntos. Y el 45, ¿sí? Así no se me confunde. Muy bien, 41, 42, 43, 44 y 45. Muy bien, para el día de hoy, para el día de hoy, necesito la colaboración de Mami, o no sé si ya está listo, en el cuaderno de destrezas, chicos. Cuaderno de destrezas. Le vamos a pedir favor a Mami que nos haga un número 41, 42, 43, 44, 45, uno en cada hoja. En un número 41, en una hoja, perdón. En la otra 42, en la otra hoja, 43, en otra hoja, 44 y en la última hoja, 45, ¿sí? Un número por hoja mejor si el número no está en la parte de atrás de la hoja, ¿sí? Que sea un número en cada hoja del lado que está encima, ¿verdad? 41, en la otra 42 y así se van a ir. Ok, ¿qué vamos a hacer hoy, chicos? Vamos a decorar esos números. Para eso les pedí hoy papel de china, ¿sí? Pedí papel de cuadritos, pedí para ser entorchado, para ser rasgado. Entonces, el número 41 lo vamos a trabajar con la técnica de rasgado. De rasgado. Miren cómo lo va a hacer la MIPS. La MIPS va a hacer una demostración cómo vamos a trabajar el 41. Sí, yo voy a echar gomita y voy a utilizar papel de china. Yo voy a utilizar hoy rosado. Voy a cortar mi cuadro grande de rosado. Vean, y lo vamos a hacer con la técnica de rasgado. Pedacitos pequeños con la técnica de pinzas. Y luego que yo haya terminado de rasgar mi papel, mi... ¡Qué mala! Dime ahí... Es que yo quiero... a... 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 seco papel... de... de color. Sí, mi amor, puede ser de colores. No importa el color, no te preocupes. ¿Sí? Gracias. Ok, entonces ya le he hecho gomano y 41 y le voy a pegar el papel rasgado. ¿Sí? Vamos trabajando. Mejor si me van enfocando donde están trabajando, yo voy a ir trabajando también. ¡Papel rasgado! Dime, mi amor, papel rasgado es el 41. Técnica de pinzas, Bianca, pedacitos pequeños. ¿Sí? Ok, de ese tamaño está bien. Muy bien, Bianca, está bien de ese tamaño. Está bien de ese tamaño, ¿sí? Después de esa hoja, Bianca, la vas a pegar en tu cuaderno de destrezas. ¿Sí? Después, si lo van a hacer en hojas aparte, lo pegan después en el cuaderno de destrezas. ¿Sí? Y recordemos que es rasgado. ¿Sí? Y es el número 41. Muy bien. Recuerden que si se nos acaba la sesión, volvemos a ingresar. Yo voy a echarle goma a mi número 41. Yo también voy a trabajar hoy con ustedes para ver cómo nos quedan nuestros números. Trabajemos lo más rápido que podamos porque ya solo nos quedan 10 minutos y nos volvemos a conectar. Así nos da tiempo para tomar un receso. Muy bien. ¿Qué número estamos trabajando ahorita? ¿Qué número es ese? ¿Cuál es el qué? ¡Cuarenta y uno! Muy bien, es el número 41. ¡Excelente! Muy bien. Número 41. Sigo yo trabajando mi papel rascado. Al igual que ustedes, les voy a poner un poco de música al fondo. Para que escuchen y se relajen. Para que trabajen más rápido. Muy bien. Mucho. Muy bien. Muy bien, ya me enseñó Valery su número 41. Muy bien, el que va terminando deja su número 41 que se seque, solo me lo enseña y deja que se seque. Solo vamos a calcular el tiempo para pasar al siguiente número, ¿sí? Sigan con el cuadrito ahí. Muy bien. Muy bien, Fátima, Nicole. Muy bien. Ok, entonces la mayoría ya terminó el 41. Ahora vamos con el 42. Vean cuál va a ser la técnica del 42. Con el 42 yo pedí papel ya en tira y vamos a trabajar papel entorchado. Con el número 42, miren, otra vez ejercicio de pinzas. Ejercicio de pinzas, solo este dojito se la baja. Vean. Hago mi tira de papel y hago papel entorchado, ¿sí? Papel entorchado y lo vamos a pegar sobre el 42. Papel entorchado. Muy bien. Papel entorchado sobre el 42. Muy bien. Muy bien, Bianca, muy bien. Ahora le vamos a pegar papel entorchado, Bianca. Muy bien. Miren, yo entorché mi papel, ahora lo voy a pegar sobre el 42. Sobre el 42 pegamos el papel entorchado. Muy bien, 42 entorchado. Miren, 42 entorchado. Muy bien. Muy bien. Ok, muy bien chicos. Muy bien, Valerie ya terminó el 42, muy bien Valerie, puedes ponerlo a secar, 42. Recuerden de no echarle mucha goma para que no se moje la hoja, ¿sí? Muy bien. Muy bien, qué bonitos, excelente. ¿Qué mata? ¿Quién me habló? Ok, 42 entorchado. Vamos a esperar que termine otro compañero el 42 para seguir con el otro. ¿Sí? Valerie, dime. El 43, ¿con qué va? Ah, ahorita te explico. El número 43, el 43 lo voy a trabajar pegando cuadritos de papel de colores. Al 43 le voy a pegar cuadritos de papel de colores, ¿sí? 43, papel de colores. Ok, voy a pasar asistencia a lo que están trabajando, chicos. Les responde presente. Muy bien, Fátima, excelente. Ahora vamos con el 43, Fátima. Cuadro de papel de china de colores. Si no tuvieran papel de china pueden utilizar otro tipo de papel. Ok, me responden presente, por favor. Angelito. No está Angelito el día de hoy. Luisito. Presente. Valery. Gracias. Sheila. Gracias. Nicole. ¡Presente a ti! Muy bien, Elías. ¡Presente a mí! Muy bien, Bianca. Muy bien, Matías. ¡Presente! Emma. Muy bien, Nicole. ¡Presente! 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 Emma sí está. ¡Jordan! ¡Presente! ¡Darly! ¡Muchas a mí! ¡Muchas a mí! ¡Gracias! ¡Rodrigo! ¡Muchas a mí! ¡Muchas a mí! Muy bien, Darly. Muy bien, pasa al 43 pegando cuadros de papel. Ok, Rodrigo, muy bien, Rodrigo. Fátima. Gracias, Aro. Muy bien, excelente. Peguemos entonces cuadrito de papel en el número 43. Cuadro de papel de colores. Recuerden que si se acaba, vuelven a ingresar, chicos, ya solo queda un minuto, vuelven a ingresar, por favor. ¿Sí? Vuelven a ingresar porque ya nos va a sacar zoom.